Bueno, señores, estamos de regreso en el despertador de este jueves 26 de noviembre. Hoy es el Día de Acción de Gracia. Hay mucha gente que ha asumido esta cultura en el país, pero a todos los dominicanos que están en Estados Unidos y a otros hermanos latinoamericanos, que bueno, que sea el día de hoy para dar muchas gracias y que se junten en familia, todos, con las medidas pertinentes, obviamente. Si hay mucho tiempo sin verse, si no conviven bajo el mismo techo, traten de mantener su mascarilla siempre puesta. Ayer también fue el Día Internacional en Contra de la Violencia a la Mujer, para la eliminación total de la violencia. Y al conmemorarse el 60 aniversario de la muerte de las hermanas Mirabal, el presidente Luis Abinader entregó de manera póstuma la orden al mérito de Duarte Sánchez y Mella a las mariposas en su casa materna, en el municipio de San Pedro, en la provincia de Salcedo, en la provincia de Hermanas Mirabal. El mandatario ratificó su compromiso con la democracia, el respeto a la dignidad, a los derechos y a la libre determinación y a la libertad. Acompañado de la primera dama Raquel Albaje y de la vicepresidenta Raquel Peña, Binader recorrió las instalaciones del museo a las mártires y firmó el libro de visitantes distinguidos. Escuchemos al primer mandatario. El gobierno que presido está comprometido con la preservación de la memoria histórica del pueblo dominicano, con la conciencia de la necesidad de honrar la memoria y de sostener los fundamentos de la convivencia humana, vinculados al libre ejercicio de la personalidad. Mira, me ha encantado con esa afirmación del presidente, que está comprometido con la preservación de la memoria histórica de este país. Ojalá implementen proyectos en esa dirección. Y quiero felicitar y saludar la iniciativa de la senadora Farideh Raful, que ayer también sometió un proyecto, o dijo, anunció que va a someter un proyecto, sobre la memoria histórica. Ese proyecto, estuve buscándolo, es un proyecto que dice que tiene 26 artículos, pero en la reseña periódica aparecen todos y tres párrafos, uno no tiene idea clara. Fui al portal del Senado, no está ni en el día tampoco, sería interesante que lo subieran a algún sitio para que el público pudiera leerlo, verlo, aportar o objetar, en fin, o enriquecerlo. Pero sí, muy interesante, y felicitamos esa iniciativa, porque eso sí necesitamos de este país, fortalecer nuestra memoria histórica. Definitivamente hay que dar crédito a la iniciativa del presidente y sobre fortalecer la memoria histórica, estoy absolutamente de acuerdo. Los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetir sus errores. Entonces, tenemos nosotros que fortalecer sobre todo lo que son las buenas acciones de nuestros pasados héroes y mantenerlos presentes. El pasado es prólogo, dicen. Ojalá nos puedan mandar... El pasado yo creo que es la palabra que mamá se ha mencionado hoy en el programa. Sí, hoy, sí. Ojalá pueda hacernos llegar el anuncio a través de tu ONG, la copia del proyecto de... Yo no tengo hoy. Ah, digo, a la que no está vinculado, mejor dicho. El proyecto, una copia del proyecto para nosotros leerlo, nos interesa sobremanera, y creo que a mucha gente también, o que lo suban en un portal de internet para uno ver las características. Sí, y yo creo que es importante recordar a aquellas personas que en el pasado se sacrificaron por la colectividad, pero también fortalecer el presente nos compete a todos. Y quiero hacer un llamado al Congreso de la República para ver si de una vez y por todas, ya luego de ocho años, ese proyecto que pretende cambiar la historia actual con relación a la violencia que están viviendo las mujeres, pueda ser aprobado. Ocho años discutiéndose en el Congreso Nacional y todavía no tenemos una ley que pueda condenar como se lo merecen a aquellos verdugos, aquellos feminicidas, aquellos abusadores también, y ojalá, y antes de que termine el 2020, podamos también tener la aprobación de ese proyecto de ley. ¿Brevísimo? Ojalá, ojalá podamos no solamente tener ese proyecto de ley, sino que surta efecto y que esa intención que tienen muchos legisladores y el gobierno en sentido general de implementar medidas se concrete en este particular. No basta con hacer leyes y con tomar iniciativas, hay que tener, hay que dar el seguimiento y hay que empoderar a las clases y generar conciencia. ¿Vamos con la entrevista ahora? No, sí, nos vamos para la pausa. Ah, la pausa ahí. Ya regresamos con nuestra entrevista central, hay mañanas, viernes, negro. Si usted tiene su dinerito ahí para hacer una buena inversión en los especiales que va a haber mañana, hay gente que amanece en las tiendas, quédense con nosotros porque la directora de Pro Consumidor nos va a dar todos los detalles de qué van a hacer ellos para que a la gente se le venda lo que se le prometa, porque hay mucha publicidad falsa que se filtra en estos tiempos. Pero antes de irnos, yo tengo que saludar y felicitar a doña Lourdes Ferrera, que le mandó saludos a todos ustedes y que está sumamente complacida del desempeño de todos nosotros en El Despertador, una señora que es enferma con El Despertador. Un gran abrazo, qué buen gusto tiene. Nos vamos a la pausa, ya volvemos con más.